¡Cenicienta! 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 ¿Has salido? Te había dicho que no lo hicieras. Es que yo... No contestes. Eres un amigo. Y la culpa es de tu padre. No debería habérselo permitido. ¡No lo mates si no vas a comértelo! ¿Y quién lo dice? ¿Acaso es tuyo este bosque? Ni tuyo tampoco. ¡Qué insolente! ¿Qué es? ¿Una invitación? ¿Para el baile? Se la pondrás a la joven que elijas. O lo haré yo por ti. He encontrado esto. ¡Excelente! ¿Otra vez? No te. ¿Qué. ¿Qué momentum? ¡No te ¡Así! Gracias por ver el video